Allá está, aquí en Daniel. Y bueno... Siempre primero es muy difícil. Después, este, que se la ve a uno, se la ve a todos. Pero aquí... Yo quería decirles una cosa. Te pido si decís tu primer nombre, así vamos anotando. Me llamo Susana. Yo, la verdad, que estoy re preocupada. Hace tres años que fui atrapada en la calle. Me preocupa mucho la violencia en la calle. Ahora me tuve de derrapar el pelo porque también me atascaron. Tengo puntadas en la cabeza. O sea, tengo tajos, ¿no? Y me tuve no de derrapar porque si no me van a dejar largo de un lado y corto del otro, ¿no? Rasurar de un lado y corto del otro. O sea que esto está hecho una selva. Esto es una selva donde vivimos. Yo iba, la primera vez, largué la cartera. No me importó nada. Esta vez me resistí. Me resistí. Me dieron... Fue un chiquilín de 16 años. La primera vez fue 32 años. Y fue preso. Yo quedé sangrando porque el cuero cabelludo sangra. O sea, perdí sangre. Estuve internada. Pero lo que yo voy es que acá... Yo después tuve ataques de pánico. O sea, yo ahora estoy saliendo pero estoy como temblando. A veces me pierdo en la mano. Digo, ¿dónde vivimos? Yo antes salía y no tenía miedo. Después del ataque hace 3 años volví al miedo y se me habían ido los ataques de pánico. Volví a hacer mi vida normal. Y después esto. Esto fue en Punta Carretas. La última vez. O sea, no es en el cerrito, no es en el borro. Esto es... Ya se ha transformado en lo peor que hay. O sea, yo no... Tiemblo. Tiemblo, salgo ya sin un peso. Tengo un acero horrible. Me fui a comprar un helado de 6 pesos porque no salgo con plata ya en la cartera. O sea, me está preocupando. Mi vida está corriendo riesgo. Tuve miedo de morirme. La verdad que me digo que tuve miedo de morirme. Pero gracias a Dios, tuve un Dios aparte que me salvó. Muchas gracias, Susana.